hola hola amigos muy buenos días miren por acá estamos de regreso con videos nuevos videitos porque la verdad pues hemos estado ausente de youtube pero ya regresamos por acá miren es la primer nevada del día de hoy que la primera nevada del como se puede decir del año de la temporada del comienzo y la verdad pues nos está nevando mucho por acá en new york es la primera nevada como pueden ver miren el tráfico hay muchísimo tráfico así es que hay que salir una hora antes de si vamos al trabajo donde quiera que vaya uno salir a tiempo porque el tráfico se pone amigos miren horrible así se pone el tráfico y esto es un camino normal chiquito que usualmente no hay así de carros ahora imagínense la autopista uy no se tarda un horrores en manejar en autopista así el camino ahorita está bien resbaloso porque la ciudad no ha puesto sal así que no han hecho nada por acá pero es la primera nevada de mi youtube estoy emocionada miren las calabazas cubiertas de de nieve miren por ahí están las flores cubiertas de nieve ahora sí adiós flores hasta el próximo verano no más jardín hasta el próximo verano amigos voy a extrañar mucho mi jardín miren mis flores se congelaron mi jardín se congeló completamente ya no más flores hasta el próximo verano así es que adiós bellas flores nos vemos hasta el próximo verano en siete meses así es que hasta en siete meses vuelvo a ver mis flores amigos siete meses está bien frío estamos bien congelados amigos miren un corazoncito para todos por ahí les voy a hacer otro un corazón para todos desde new york es la primera nevada así es que miren estamos amanecimos cubiertos de nieve qué le vamos a hacer esto es vivir en new york amigos por eso me encanta new york que podemos ver todas las cuatro estaciones como siempre les he dicho en mis vídeos pues vemos primavera verano otoño e invierno así es que es muy bonito miren amigos seguimos después de media hora seguimos atorados en la nieve así es que mis niños van tarde a la escuela pero ni modos así es cuando están las nevadas por acá ya nos atoramos ahí de tráfico ahora a ver si el carro sube en esta subida es un reto hay una subida acá estábamos la primera nevada así es que ahorita ya este es el vídeo de la primera nevada en new york estoy emocionada compartirlo con ustedes y por acá tenemos pues así como se pone de bonito en verano en otoño en primavera también se pone bonito en invierno así es que les voy a estar subiendo amigos videos de la nieve para las personas que viven donde pues hay lugares que no neva verdad hola hola amigos miren acá estamos de regreso a como hace frío ahorita como vieron pues es la primera nevada del día de la temporada así es que del año pues hace muchísimo frío y nos vamos a preparar un rico caldito de res no sé cómo le llaman ustedes yo le llamo caldo de res y voy a utilizar papas a mí me encanta utilizar las papas rojas amigos porque la verdad no sé como que siento que tiene menos almidón que las otras las papas blancas o amarillas entonces esta es como se siente más durita al momento de comerse siento que tiene menos almidón que la otra claro que tiene pero siento que tiene menos así es que la papa roja es muy buena voy a utilizar cilantro para sabor y herbabuena que ahorita lo voy a cortar de mi maceta voy a utilizar también ejotes verdes zanahorias col por acá una col grande o repollo y una latita de mi mamá siempre le ponía garbanzos y me encanta el caldo con garbanzos así es que le vamos a poner una latita de garbanzos también y ahorita me falta lo que voy a cortar es este ¿cómo se llama? hierbabuena así es que nos vemos al ratito bueno pero acá ya está la olla en que voy a cocinar el caldo así es que ahorita lo que vamos a hacer es ponerle la carne con ajo, cebolla y sal pues miren amigos acá ya tengo bien limpio lo que son las verduras ya lo lavé bien no le quité la cáscara a la papa porque a mí me gusta así y por acá ya la ve también los garbanzos así es que ya la carne ya está semi cocida ya sé cuándo vamos a ponerle todas las verduras para que se termine de cocinar bien ya le saqué toda la espumita al caldo porque le tienen que retirar les voy a mostrar miren por acá le tienen que retirar vamos a ponerle las verduras qué no es así no es así no es así si no es así Gracias. 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 Gracias.